¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Yo quiero ver como ella nos menea. Muévese, boom, boom, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que el mundo la vea. I like you, boom, boom, girl. Con carna, yo quiero ver como ella nos menea. Muévese, boom, boom, girl. Tiene adrenalina, mete la pista, pateame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Yo vi que estás solita, acompáñame. Conochtete, nosotros tú lo sabes. Llegándome, damn, 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 de vaya, intentan, mi esa rampa, pam, pam. Esta criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte, porque pies y no me guían. Tú vienes criminal y tú, pero te doy totality. Vivete en la película, flotando mi gravitud. Dale con el arregla, tiene que obedecer. Baby, no tiene pausa. Quiero que baje, échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, es una asesina Cuando baila, quiere que el mundo la vea I like you pum pum, es Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, es Tiene adrenalina, mete la pista, planteame lo que sea I like you pum pum, es Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Llamo a una B11, se está quemando la suena Me daña cuando la pelita esa me la modela Mami está de fema, pero tu choro no lo cancela Te llaman a ti, la reina del party Mientras atonga tiene ese party Tienes tus pasos, ni me me pare ¡Oh, dale, dale! This is the bum pum pum, es Sí, son para, yeah, otra vez pa' que lance Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa'lante Yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese pum pum, es una asesina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!